Yo creo que este ejercicio va a ser muy importante para lograr un presupuesto en conjunto, un presupuesto técnicamente viable, financieramente viable, porque las dos cosas tienen que ser ir de la mano y todos juntos poder armar algo o por lo menos tener claro hacia dónde podemos ir. Hoy se hizo la reunión con una gran participación de los municipios, de los diputados federales sonorenses, de diputados locales, de propios funcionarios del gobierno del estado y creemos que se avanza en la coordinación, en un ambiente de mucha cooperación y donde a todos nos une una misma voluntad que es que a Sonora le vaya muy bien.